Hola Aquí en Goddard Dungeon se enseña un tipo de materia que nos imparte en el colegio en los niveles más primarios Es una profesión que puedes crear y programar al mismo tiempo Me gusta el colegio porque hacemos proyectos muy divertidos Un mentor es una persona que sabe expresar su voluntad de poder enseñar a alguien A programar Los ninjas son los alumnos que tenemos Son los chavales y chavalas que quieren aprender sobre una materia que les interesa No hacemos como un profesor, dejamos que descubran el mundo un poco por ellos mismos Y les vamos haciendo razonar en sí, intentamos que lo máximo que puedan sean ellos los que tomen el camino Lo que más me gusta de venir a Goddard Dungeon es que es muy autodidacta Aquí simplemente te dan una pequeña pista para que puedas salir tú adelante Y eso es lo que hace que aprendas mucho más Es un escaleste que va con una tira de LEDs y dos pulsadores para que ellos jueguen y al mismo tiempo se animen a poder replicar el juego en su casa y puedan crearse sus aplicaciones Es una especie de metro digital que mide la distancia entre el metro y un objeto Bilinedu es una entidad cívica sin ánimo de lucro Si hacemos actividades sobre todo de tecnología inclusiva Tanto a las personas que atendemos con el tema de inclusión social El objetivo principal en los pequeños es que tengan la oportunidad de acceder a elementos tecnológicos y evitar brecha digital La Etsy, como escuela de puertas abiertas que es, ofrece un entorno de descubrimiento para las vocaciones tecnológicas Los niños y niñas van materializando sus propias ideas de manera que van adquiriendo una serie de habilidades y capacidades que en un futuro les van a ser de mucha utilidad a la hora de tomar sus propias decisiones Cuando sea mayor me gustaría construir robots La que más mola Como este Tamaguchi le he puesto todo aquí adentro Dice hola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!